Adelante otra vez. Gracias, muy buenas tardes. El próximo 14 de junio se celebra el Día del Donante de Sangre. Y es que los costarricenses podemos donar desde los 18 años y hasta los 60 años de edad. Veamos la siguiente información. Por cada 470 mililitros de sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas. Según las autoridades médicas, el país requiere de que un 3% de la población nacional done sangre para poder abastecer todas las necesidades, o lo que es lo mismo, 200 donadores por día. Y aquí lo que estamos tratando de promover es una cultura de donación, no solo para situaciones de emergencia, sino todo el tiempo. Y que esta actitud, esta solidaridad que se tiene, se transmita intergeneracionalmente para que sea continua ese aporte que se da a la sociedad. La Caja Costarricense de Seguro Social conmemora este 14 de junio el Día Mundial del Donante de Sangre. Por esa razón premiaron a los donadores que ya se pensionan, debido a que la edad límite para donar son los 60 años. Bueno, la experiencia más grande que tengo es la satisfacción de poder ayudar a alguien en la vida. Esa es la experiencia más grande por la cual yo dono. Yo dono sangre, pero no constantemente con mi papá, pero él tuvo el honor de darme la medallita para seguir donando, ¿verdad? Porque ya que son pocas las personas que tenemos eso, la gente no sabe lo importante que es donar sangre. Y orgullosa de mi papá 100%, ¿verdad? Que es muy emocionante. Los donantes deben ser mayores de 18 años, pesar 50 kilos como mínimo, gozar de buena salud y no tener más de 60 años. Compañeros y amigos televidentes, esta es la información que tenemos por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas tardes.